En consecuencia también de las últimas ediciones de la Feria Nacional del Biogas, hemos decidido, la Secretaría con el municipio, realizar una jornada que tenga como eje justamente al gas, no solamente como una energía limpia y renovable, sino fundamentalmente como una energía que posibilite la inclusión social. Así que, además de pensar estas jornadas para ahora el mes de noviembre, es fundamentalmente compartir con el gobierno el diseño y la puesta en marcha de un programa que va a tener al biogas como eje principal. Lo más importante es hacer una planificación y una proyección de lo que es el biogas como una energía limpia y alternativa, y sobre todo permitirnos pensar que justamente es una energía que permite, por un lado, la ocupación de los desechos que pueden ser desechos orgánicos domiciliarios, como pueden ser desechos productivos, y que los podamos utilizar y los podamos transformar en energía. Y esa energía que pueda llegar a los distintos rincones de la provincia a través de diferentes programas que podamos llegar a instrumentar de cara al futuro, para nosotros es una satisfacción muy grande. Así que, esta humilde experiencia que viene desarrollando Zarrito, con más de 10 años de trayectoria, la queremos también poner a consideración para comentarla, para hacerla saber, para que distintos especialistas, incluso la idea es que hace muy poquito tiempo tuvimos la posibilidad de enviar un referente, como es Fernando Raffo, que estuvo viajando a China, en donde hizo una especialización puntualmente en lo que es biogas, y la idea es que traiga un poco esas ideas innovadoras de uno de los países más desarrollados, como es China, Alemania, y tratar de justamente replicar la misma, en este caso va a ser acá en Paraná, para que los distintos sectores productivos, ambientalistas, localidades, los distintos órganos del Estado, y de igual manera, obviamente sumar también a todo lo que son las pequeñas instituciones educativas, que las queremos hacer parte de estos procesos, puedan llegar a utilizar lo que son los desechos en energía. ¡Gracias!